Música Quiero amanecer contigo, que el sol sea testigo de nuestro vigor Quiero descubrir contigo, todo lo prohibido de ti quiero ser No me puedo contener, me vuelves loco mujer Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir Eres tu la melodía, que de noche a día, me hace estrenar Eres mi luz, mi alegría, eres alma mía, mi razón de ser No me puedo contener, me vuelves loco mujer Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir Eres tu la melodía, que de noche a día, me hace estrenar Eres mi luz, mi alegría, eres alma mía, mi razón de ser No me puedo contener, me vuelves loco mujer Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir No me puedo contener, me vuelves loco mujer Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir Amame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte Llévame, contigo por siempre, amame otra vez Amame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte Llévame, contigo por siempre, amame otra vez Amame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte Llévame, contigo por siempre, amame otra vez Llévame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte Llévame, contigo por siempre, amame otra vez 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 Llévame, contigo por siempre, amame otra vez